Hola amigos, ¿cómo están? Hola chicos, excelente día para todos Aquí estamos con otro día de calor, ya el cuento se lo deben saber de memoria que estamos con calor Un poco más suave que los días anteriores Pero bueno No queda otro, ya falta poquito para ir saliendo el veranito Ya estamos deseando A pesar de calor, estamos... Y hoy decidimos salir un poquito, a disfrutar la tarde que a la mitad ha pasado también Bueno, es que con mucho calor tampoco se puede hacer mucho la verdad Se puede salir a las 10 de la noche básicamente Pero bueno Pero bueno, ahora que tengo días sábados disponibles también Podemos hacer planes, salir, a comer, a cenar algo Mira esto Que bonito que es Tan verdecito, tan fresquito Hola chulo Guapo ¿Y tú? A ver, ponte ahí más adelante para que te ganes chicos Mira A ver Miren lo guapa que está Guau ¿Quién eres? Soy Mowgli ¿Qué sos? Mowgli Ah Venga Salto Dale Vamos a las colchonetas y al parque de la teopía ¿Me ayudas papá? Guau Y bueno chicos Eso es lo que vamos a hacer hoy Les voy a grabar hoy y mañana También va a ser como un fin de semana De lo que vamos a estar haciendo este fin de semana Guau Nos quedamos muchos planes Sí Muy bien Migo Un saludo Muy bien Un saludo Migo 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 Adiós hola ermita te gusta la fuente esta chula o no? ay 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 a cambiar el mapa vamos a poner el mapa ¡Suscríbete al canal! Hoy no hay nadie. No sé qué pasa, pero no hay nadie. No sé si es porque hay mucho calor. ¿Eh? ¿De este lado? Capaz que está roto esto. Igual vas ganando, no te preocupes. Papá no te va a ganar a esta altura. Ahí se termina el tiempo, ¿eh? ¡Apúrense! ¡Uh! Último momento. ¿Está terminado? No, no. Dale, ¿qué falta? No, no. 8 va ganando Almi. Ah, entonces ya terminó. ¿Qué? Ya terminó. ¿Qué se siente, Alma? Haber ganado. ¿Feliz? Sí. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Qué sientes haber perdido? Ah, sí. No pasa nada. Suerte de no otra. Y ahora, Almita. Almita, ¿qué te vas a querer estar ahora? ¿Mmm? ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Esto qué? ¿Me das tu chadito? Sí. ¿Y ahora? ¿Ahora acá? ¡Dos! ¡Aca! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Está buena, este, no lo había visto? ¡Adiós! ¡Uy! Se va para arriba. Toca los botones a ver qué hace la pantalla. Ha llegado de Uruguay. Bienvenidos a Uruguay. ¡Ole! Bueno, gente, vamos a ver si encontramos algo de ropa para Almi. Ahora que está todo con un poco de descuento, en rebaja, vamos a aprovechar. Te lo regala, mamá. ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Ah! ¡Adiós! 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 y bueno amigos aquí estamos ya por comer algo manuel fue a elegir lo que íbamos a comer y al mita jugando alma ya viene la comida ahora vale algo que hay hambre aquí está lo primerito vamos a esperar a ver qué tal la comida es rico tiene buen olorcito cómo está no me gusta la mostaza la mostaza no no porque sabía a qué como se llama la mayonesa la mayonesa no sabe a mostaza pero te gustan las papitas te gustan si tiene un buen olorcito por lo menos por lo menos el olorcito desde aquí se siente muy rico me está dando mucho agua me gusta la mitad me gusta que lo como yo quieres que te lo pique no? me gusta me gusta caliente te lo pico para que se enfríe a que sea la mitad vamos si? vale que plato te vas a comer qué hambre que tengo mira lo mío yo ya estoy empezando comer está bueno no? porque tengo mucha hambre y Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ayer no seguimos grabando porque ya era un poco tarde, nos fuimos a comer y nada, les grabé un poquito de todo. Pero bueno, no todo lo que hicimos en realidad. En la noche les voy a mostrarles las cosas que compramos porque hicimos una comprita de cositas. Pero al final se nos hizo muy tarde cuando venimos y una cosa y la otra. Y nada, ahora se las voy a mostrar. Ya estoy de traje de baño porque nos vamos a las piscinas. Mirá, me compré un vestido que está súper lindo. No me da el tiempo de probármelo ahora para mostrarles cómo me queda, pero ya me lo probé, me encantó. Es como un color moradito, así, precioso. Hoy me compré unas sandalias. ¿Ves las ven? Un taquito. No tenía ninguna de estas y me encantan. Para Alma, que tiene muy poca cosita y de verdad es que, aunque estaba todo en rebaja, mire, este es un pack de tres remeritas. Estaban a 15 y las pagué a 7. Me viene súper bien porque, como ya ahora se viene el invierno, básicamente en nada, no quería gastarme mucho. Así que, como estaba todo en rebaja, digo, bueno, lo voy a comprar como para que siga teniendo algunas cositas más y nada más. Una azulcita básica nomás. Y esta. Después le compramos unos manguitos porque Alma todavía no fue nunca a clases de natación y todavía no sabe nadar bien. Así que los de ellas se estaban rompiendo y le compramos estos. Más gente para bucear. Le compré estas. Para que tenga bonitas para su cumple. Un vestidito para Alma. Ahora para Manuel. Lo que se compró Manuel fue dos remeritas básicas nomás. Y esta azul. Básica. Está al revés, pero es azul nada más. Eso fue lo que, nada más lo que compramos. Una comprita pequeñita, dentro de lo que se puede. Pero bueno, igual. Súper bien. A mí mi vestido me encantó. Estoy contenta. Ya quiero usarlo. ¡Pacaso! Mira. Aguanta. 9, ya . 14, ya . 40, ya . renewable. 40, ya . 40, ya . 40, Áncer . 40,000 salida . 40, 30,000 salida . 40,000 salida . 40,000 salida . 41,анный . 91, fifth, 68,000 & 85, 30,000 Salida rel Sahibiz. 40, 80,000 salida . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!